En marzo de este año se estrenó una de las películas uruguayas más esperadas de los últimos tiempos. Se trata de El lugar del hijo, el segundo largometraje de Manolo Nieto. Su paso por las salas comerciales no fue el esperado, al menos en sus comienzos. Sin embargo, un reestreno en Cinemateca Uruguaya convocó a un número de público bastante más alentador. Conversamos sobre este y otros temas con el director. La Perrera Había pasado un año de que La Perrera había terminado su ciclo vital, así como de salas y festivales y todas esas cosas. Y ya estaba sin hacer nada y sin ninguna idea y creo que fue eso. Entonces me puse a pensar qué hacer y encontré como buscando y que tenía algunas escenas pensadas, pero por separado, que no correspondían a un argumento. Pero eran simplemente como situaciones y anotaciones que yo había hecho porque me gustaba esto, lo otro. Y las empecé a reunir tratándolas de que formaran algo. Y esa fue la raíz del asunto. Mantengamos el silencio, por favor. Nos acaban de informar que el papá de Ariel falleció, así que vamos a hacer un minuto de silencio. Actualmente. Estaban que escribir y más o menos a la altura cuando tenía como el tratamiento corto, que son entre 10 o 15 páginas de recorso, me di cuenta de que había algo que estaba mal, que a mí me faltaba que era que no tenía, o sea, estaba escribiendo sobre alguien que no conocía y no tenía como un referente o una imagen en la cual apoyarme como para construir abstractamente el personaje entonces yo justo por esa época había conocido a Felipe Dieste que es egresado de la Católica, igual que yo y por esa época él estaba terminando su tesis de grado y como nos conocemos de la pedrera también, me llamó para hacerme unas consultas y ahí empezamos, trabajamos como amistad rápidamente y un buen día, no sé quién vino de visita, que estaba él y bajamos los tres y él se despidió primero y cuando se fue le dije, este va a ser el protagonista de la película pero se lo dije medio en joda y en realidad se lo estaba diciendo porque lo que yo iba a hacer era agarrarlo como referente para la escritura pero por cómo es él, nada, durante mucho tiempo, aunque lo tuve en la cabeza y escribí sobre él, nunca pensé que pudiera interpretar el personaje o que lo aceptara o que aceptara hacerlo pero yo escribí el guión sin ninguna mención a eso sin ninguna mención a su característica física y motriz y del habla el guión está escrito como para que lo pueda interpretar cualquiera me gusta como el ambiente rural además de fuera de Montevideo y por otro lado es por un tema como de cuando uno, cuando vos filmás o hacer una película es para mí como una forma también de salir de mi mundo salir de este mundo, de salir de las cosas que conozco y de que sea como algo que implique más como un descubrimiento como imprimirle un poco el sentido como aventurero a las cosas la película está situada en el 2002 y no solo la clase media estaba viniendo hacia abajo había muchas cosas que estaban viniendo hacia abajo todo el negocio agropecuario estaba como en ruinas ya te digo, las fábricas y los trabajadores también estaban con muchísimos problemas de hecho la ocupación de la universidad en esa época fue en solidaridad con la clase trabajadora entonces si la película es como decadente en cuanto a que hay muchos lugares como que están en ruinas, sucios la imagen de la película es un poco sucia así también, como granulada y todo es porque en realidad si yo quise decir algo es un poco el reflejo de la cadencia reinante en todo el país no solo de la clase media esto le quedó a tu padre y después esto de abajo todo se le vendió todo y quedaron estos seis potreros esto es todo lo que es con la crítica pienso que dialogó bien o sea, con el público capaz más especializado también la verdad a mí me sorprendió me sorprendió lo bien como que le recibió la crítica y como el poco palo que le dio para el que yo esperaba yo estaba preparado como para recibir mucho más palo de ese lado lo que no estaba preparado tan preparado era como para enfrentar como la respuesta del público que fue como si la película no existiera realmente por más de de que se habló bien en los medios y de que los medios la cubrieran y bueno y salió de aquí a allá y lo que sea pero no fue nadie al cine pero nadie así y y eso este nada mirá que estaba preparado para un fracaso pero porque sabía que no iba a ir iba a ir mucha gente al cine pero tan poca ni mil espectadores no lo esperaba así y me llevó eso a pensar así como muy profundamente en qué está pasando porque así como te dije eso yo qué sé con Gabriel de Buencine en promoción gastamos más de 25 mil dólares que nos dio el Banco República y que bueno a través del FII y todas esas cosas y van ni mil personas digo le hubiera pagado la entrada a la gente y me quedaba con plata o sea pero no la cuestión es 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 eso es qué está pasando y por qué y por qué sucede algo con una película en donde yo qué sé bueno la crítica especializada dice que es buena que está buena y bueno nada eso me ocupó la cabeza un buen tiempo tratando de tratando de entenderlo estás poniendo a la estás poniendo a esta sociedad en la pantalla estás poniendo no sé yo qué sé como muchísimas cosas te gusta si bien me importa un carajo económicamente el resultado acá pero es el público que más me importa acá están mis amigos y ni siquiera mis amigos fueron a ver la película al cine ni siquiera mis colegas algunos todavía ni la vieron y yo sé que es más complicado ir al cine ahora y que se necesita más tiempo una película está tres semanas y es como si no estuviera es casi como si estuviera dos días en cartel o sea el efecto es el mismo entonces está me preguntaba ¿dónde está el problema como de raíz? no sé pienso que en la cabeza de la gente es donde está como así todo que